La situación se agravó durante su visita a Colombia. Al llegar a Bogotá, los sásics fueron recibidos por la vicepresidenta Frañer Márquez y su esposo Rafael Gipilo. Surgió un momento incómodo cuando la vicepresidenta ignoró el apretón de manos de Meghan a favor de centrarse únicamente en el príncipe Harry. Este desaire percibido no pasó desapercibido y se convirtió en un punto focal de críticas. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. En un giro sorprendente, se reveló que la invitación para la visita a Colombia provino de Frañer Márquez, una conocida política colombiana. El principal impulso detrás de la invitación parecía ser la admiración de Márquez por como la pareja fue retratada en la serie de Netflix sobre Harry y Meghan. Esta revelación añadió un matiz inesperado al viaje, sugiriendo que las representaciones mediáticas jugaron un papel más importante que las auténticas intenciones filantrópicas. La reacción adversa en torno a la visita se intensificó debido a la participación de Bizar, la empresa responsable de seleccionar las fotografías oficiales del tour. Surgieron acusaciones de un acuerdo financiero que garantizaba que todas las imágenes se acreditaran a Archewel, la organización benéfica de Harry y Meghan. El enfoque en la gestión de derechos de autor y la autopromoción sobre el compromiso auténtico generó dudas sobre los verdaderos motivos de la visita. El regalo de Meghan de Meghan Marko Ham a la población colombiana, destinado como un gesto de buena voluntad, fue recibido con reacciones mixtas. Algunos lo vieron como un truco publicitario, criticándolo como un acto velado de autopromoción. A pesar de sus intenciones de un gran resurgimiento en la imagen pública, el tour ha sido empañado por errores y desaciertos en relaciones públicas. Esta serie de tropiezos ha eclipsado lo que se suponía sería un regreso significativo. Las luchas de la pareja para equilibrar la marca personal con los esfuerzos benéficos han salido a la luz, y el tour ahora está bajo escrutinio por su manejo de estos problemas y las implicaciones más amplias para su imagen pública. Es evidente que el mensaje de buena voluntad ha sido opacado por las complicaciones que han afectado su última aventura internacional.